Fuimos a jugar con el objetivo de ganar el partido, estábamos a un pasito y lastimosamente solamente pudimos sacar un punto, pero es importante, creo que Bolívar hizo un buen partido, hizo tres goles legítimos y uno que nos convalidamos. A la jugada del gol de Yacerote que se equivoca gravemente el juez de línea y el árbitro, así que bueno, latimosamente todos los equipos se están quejando de los árbitros, hay que ver qué hacer porque ya es de buen tamaño. Yo estoy molesto personalmente, molesto el grupo, el grupo en general está molesto también, porque no tengo ni que repetirlo, ustedes mismos lo han visto, no es una jugada que sale de la línea y que por poquito se habilitó, que por poquito está, ustedes vieron que es más o menos dos metros que sale Yacerote habilitado, ganábamos tres o dos. Bueno, cometimos errores que nos costaron que nos empaten ellos, pero bueno, ya está, sumar de visitantes es importante.